¿Qué es lo que se propone para hacer las cosas mejor? En eso ya, claro, no estoy de acuerdo. Aquí no se mercantiliza las universidades, aquí no va en contra de ningún espíritu que no sea el aprender y el formar mejor a las personas. Hoy los alumnos, los estudiantes aprovechan más en sus aulas haciendo sus trabajos y aprendiendo y los profesores tratando de enseñar mejor y evidentemente expresando dentro de sus organizaciones la mejor organización posible y propia a sus ideas. Pero con toda sinceridad yo creo que esto no lo resolvemos en las manifestaciones ni en las calles. Yo creo que aquí se va haciendo una película, entre comillas, que no responde a la realidad. Nosotros en Castilla y León, cuando tengamos que decidir, se tenga que decidir cuál va a ser la fórmula, que puede ser además variable en el sentido que unos pueden ser de una forma y otros pueden ser de otras. Trataremos de que haya uniformidad, fundamentalmente en las carreras, que es lo que tiene sentido. Nosotros sí vamos a buscar y como nos corresponde a nosotros poner los precios, desde luego que no sean más caros que lo que son ahora, que ya reconozco que son bastantes. El compromiso que tiene el gobierno de Castilla y León es que no va a subir los precios de las tasas, por lo tanto no va a ser más coste, independientemente de la fórmula que se haga con relación a los propios grados y máster. Ese es un compromiso, nosotros tenemos la capacidad, es un problema de fórmula matemática y por lo tanto no entiendo que ahora mismo se estén poniendo por delante problemas que en nuestra comunidad estoy seguro que no van a existir. Nos han presentado un proyecto, estoy, es prematuro que yo pueda decir algo porque todavía no me han pasado técnicamente los informes, ni tampoco el gobierno hemos visto, pero estoy seguro que en un tiempo razonable podemos decir exactamente qué es lo que tenemos y debemos de hacer respecto a la segunda fase del campus de Segovia.